No voy a buscar un genio para precedir deseo Voy a conocer la estrella y devorarme al cielo No voy a buscar un punto caramelo Me gusta lo duro para bajarte y le to' los sesos Arco, de rajas pero falsos Que se pierden en la habitación del tiempo y no salen del cuarto Arco, de estos tipos que se creen negros Cuando su bolígrafo escribe su nombre en blanco Miren mi cara que mi pauta está No voy a parajar nada, estoy buscando la paz Están yo jorando todo por tener libertad Mientras su planta no crece, el sol jamás le da Búscame la emergencialidad artista Te la voy a mostrar en el norte de Argentina Poneme un beat que te parto cuarte y pita Yo soy hoy un artista y no entre comillas A millas de distancia de estos fracas Que se pierden en el norte de Argentina La cicatriz hizo que mi corazón se vuelva un desierto Abuela, te amo, yo te lo prometo Voy a cumplir esto y llenar un concierto Mami, te lo juro, no te va a faltar ni un peso Voy a hacer que los cheques lleven varios ceros Subversivo, cruz, hasta en el mapa Y no vas a hacer que estas haces se peguen como garrapatas No me digan que acabar más drama Solo quiero tragos más amargos para que me sirva el barma Aquí estoy con mi actitud tan fuerte que estoy mirando mis ojos Y me hace falta la luz Que se haga tanto Dije, miren, este es el mundo Tazan buenos y tan malos Prefiero dormir dentro de mi ataúd Y así es como se hace Disparando las verdades en las frases No me digan que ustedes están triste Porque se hacen los lejones y son simples comediantes Voy a sacar este beat para todos Porque la verdad que me tienen los huevos llenos y arco mi coco No voy a hablar que estoy tan roto Porque tengo el pegamento y la nevoridad es este monstruo Sé que por más que me ilumine una estrella Voy a estar pensando todo el día en ella Por más que me ilumine esa botella Voy a pensar en ahogar todas mis penas Escribir sin tener una sirena Me volví gimarinero en la madea No jugué con ninguno de esos poetas Todos somos suicidas cuando escribimos las letras Así se hace, world Querían flow, les traje flow Querían rap, les traje rap Hablen de mí o hablen de más No me llegan ni acá No me llegan ni nada No me llegan ni acá